Siente mi pasión Siente mi espíritu Cuando canta mi corazón Siente mi pasión Siente mi espíritu Cuando canta mi corazón Canta, canta, siente, siente Canta, canta, siente libre Mi alma se eleva hasta la inmensidad Sobre mis pensamientos Mi mente se abre mucho más allá Y vuela, sueña, sueña Vuela, vuela, sueña, sueña Na, 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 na No puede hablar, ni puede decir Porque es mucho más de lo que ves, crees, crees, ves Na, 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 na Siente mi pasión Na, 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 na Siente mi espíritu Na, 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 na Cuando canta mi corazón Siente mi pasión Na, 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 na Siente mi espíritu Na, 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 na Cuando canta mi corazón Canta libre, siente libre, na-na-na-na-na-na-na-na Mantra rebel, mantra rebel, na-na-na-na-na-na-na Tan solo convencer, con mi palpitar, puedo expresarse en ti Por ella, 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 na-na-na-na-na-na-na No puedo imaginar guardar tal magia en los límites de mi interior Na-na-na-na-na, siente mi pasión Na-na-na-na-na, siente mi espíritu Na-na-na-na-na-na-na-na-na Cuando canta mi corazón, siente mi pasión Na-na-na-na-na, siente mi espíritu Cuando canta mi corazón Siente mi pasión Siente mi espíritu Cuando canta mi corazón Siente mi pasión Siente mi espíritu Cuando canta mi corazón Canta libre, siente libre Mantra rebel, mantra rebel Canta libre, siente libre Mantra rebel, mantra rebel Siente mi espíritu Siente mi espíritu